Culpan al interior del gobierno a Álvaro Neiva de filtrar audios de Benedetti y Aida Merlano. Todo el mundo se está preguntando, sobre todo en el alto gobierno, quien grabó y filtró las conversaciones entre Armando Benedetti y Aida Merlano. En los secretos de Azicuil en la FM revelaron que al interior del gobierno culpan a Álvaro Leiva de filtrar audios de Benedetti y Aida Merlano. Sería obvio que la filtró la misma Aida, que no sería la primera vez que lo hace, pero en el gobierno manejan otra hipótesis. Consideran que lo hizo el canciller suspendido Álvaro Leiva con la participación de su amigo Alex Bernot, esposo de la embajadora ante la UNESCO. ¿Por qué? Pues, al parecer, ellos estarían muy dolidos con el presidente que no le responde al teléfono y los ha dejado en el olvido aparentemente. Por eso, el mismo Miguel Ángel de Río estaría hablando de fuego amigo de un alto funcionario en la filtración de esos audios. ¿Qué consecuencias podría tener? Pues resulta que el gobierno planeaba, como les había dicho, la salida de Leiva como canciller, el nombramiento oficial de Murillo y para Leiva regresaría a Palacio como una especie de alto consejero para estar al frente del seguimiento del acuerdo de paz y los posibles nuevos acuerdos. La otra pregunta es, ¿se hará este nombramiento después del ruido de los últimos días? ¿O sale definitivamente Álvaro Leiva del gobierno?